Era un chiquillo que jamás conoció lo que era un gran amor Y aún no ha podido encontrar la ilusión de un amor donde está Ese chiquillo ya creció y no comprende por qué el amor Y aún no ha llegado aún a él porque tú sabes bien lo feliz que tu amor lo puede hacer Filosofos me dicen todos al pasar Ellos no entienden el porqué Lejos de la gente me voy Filosofos Con alguien me siento feliz Hasta que encuentre a quien amar Entre esa gente me verán Toda la gente piensa que No soy más que un triste filoso Filosofos A las estrellas canto yo Sin amor pagaré Porque tú me negaste tu amor Filosofos Filosofos Me dicen y yo sufro más Sintiendo en mi corazón Hoy una gran desilusión Hoy una gran desilusión Sí Filosofos Y ya no quisiera sufrir Debes creerme que sin ti Mi vida pasa sin seguir Mi vida pasa sin seguir Mi vida pasa sin seguir Y donde la gente viven en el porqué Lejos de la gente me voy Lejos de la gente me voy Sin pidos o por Con nadie me siento feliz Hasta que encuentro a quien amar Hasta que encuentra quien amara Entre esa gente me verán